El Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 1 Libro de la Generación de Jesucristo, Hijo de David, Hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judas y a sus hermanos, y Judas engendró de Tamar a Fares y a Sara, y Fares engendró a Esrom, y Esrom engendró a Aram, y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, y Salmón engendró de Rakab a Boaz, y Boaz engendró de Rut a Obed, y Obed engendró a Gesé, y Gesé engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias, Y Salomón engendró a Roboam, y Roboam engendró a Abía, y Abía engendró a Asa, y Asa engendró a Josafat, y Josafat engendró a Joram, y Joram engendró a Osías, y Osías engendró a Joatam, y Joatam engendró a Acás, y Acás engendró a Ezequías, Y Ezequías engendró a Manasés, y Manasés engendró a Amón, y Amón engendró a Josías, y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en la transmigración de Babilonia. Y después de la transmigración de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud engendró a Eliakim, y Eliakim engendró a Azor, y Azor engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Akim, y Akim engendró a Eliud. Y Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar engendró a Matán, y Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son catorce generaciones, y desde David hasta la transmigración de Babilonia, catorce generaciones, y desde la transmigración de Babilonia. Hasta Cristo, catorce generaciones. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo, y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños, diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo, He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que declarado es, con nosotros Dios. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús.